Agradecer a nuestra secretaria general, María Luisa. María Luisa, yo la tengo como una ruta en llamar, ¿no? Yo sé que ella tiene mucha amistad aquí en Rute y aprecia Rute. Entonces, para mí, le agradezco mucho el venir hoy y sobre todo por la apuesta de los autónomos, a los nuevos emprendedores, que yo creo que es una laboz que todavía nos falta aquí en el pueblo, a nivel comercio pequeño, que es lo que yo digo, el pequeño comercio, si había que esta iniciativa que el Partido Popular ha propuesto, pues sería muy bueno para ver si conseguimos que el pequeño comercio funcione en Rute de una vez por todas. ¿De qué es lo que estamos hablando? Pues fundamentalmente, en primer lugar, de solicitarle a la Junta de Andalucía la ejecución de los fondos, porque nuestro problema no es que se anuncen campañas, nuestro problema es que no se ejecutan esas campañas. El problema que tenemos es que, tanto los datos que actualmente de las últimas liquidaciones presupuestarias, pues los programas que hay de fomento empresarial, la internalización y la competitividad de la empresa andaluza, pues se han ejecutado en un 53% entre el 2013 y en el año 2015. Con esta campaña, lo que se ha solicitado en el Parlamento, y hoy lo traemos como natural a todos los lugares con el fin de que se ponga en marcha, son 10 medidas, 10 medidas que se pueden ejecutar por parte de la Junta de Andalucía y que pueden suponer, bueno, una ayuda a todos aquellos emprendedores, no solamente a los que están en la actualidad, sino también a los que han quedado por el camino. En primer lugar, ¿qué es lo que solicitamos? Que la cuota correspondiente del IRPF que le corresponde a la comunidad autónoma andaluza puede rebajar a los autónomos un 1,5%. Eso supone más dinero en el bolsillo de los autónomos que puedan repercutir en su propio negocio. Como decía David, ampliar la tarifa plana, que sabéis que se amplió de seis meses a un año, de 50 euros, poderlo ampliar en la cuota autonómica otro año más. De forma que sería dos años, que dos años es un tiempo importante para que una actividad empiece a remontar. De la misma manera, como decía anteriormente, los jóvenes, ya que tenemos esa situación de desempleo, lo que solicitamos es una cuota cero, una cuota cero de autónomos durante dos años, de forma que los jóvenes puedan emprender sin tener que abonar esta cantidad y como natural reinvirtiéndolo en su propia actividad y en su propio negocio. Dar el tema, como decía anteriormente, de la segunda oportunidad. El tema de la segunda oportunidad es fundamental. Sabemos que hay muchos emprendedores que se han quedado por el camino con temas importantes y lo que muchos que sostienen es que para comenzar esa segunda actividad se encuentran en una situación difícil, puesto que muchos de ellos no tienen ni siquiera desempleo. ¿Qué es lo que solicitamos? Seis meses de un subsidio económico que mantenga su vida durante esos seis meses, que económicamente pueda vivir, por decirlo de esta manera, y que durante ese tiempo, durante esos seis meses, podamos reactivar la actividad económica que tenía. La línea de financiación de incentivos empresariales para las nuevas actividades económicas. Hay una cuestión que creo que es importante y que aquí sé que en RUTE se ha hecho en muchas ocasiones, que es el tema de la fusión de autónomos. Tenemos un problema, en muchos casos, de tamaño de las empresas. Tamaños muy pequeñitos, que no pueden competir, que en muchos casos ni siquiera pueden licitar. Cuando una administración se haga cualquier procedimiento de licitación, lo que planteamos es un itinerario de fusión de empresas, de forma que pequeños empresarios se puedan reunir entre varios para poder licitar y tener una actividad importante. Una plataforma web de empresas fallidas. ¿Por qué? Porque en muchos casos durante estos años, por el tema de la falta de financiación, de todos los problemas de la crisis económica, hay muchas empresas viables que se han quedado en el camino y que son empresas que se pueden volver a reactivar. Necesitamos tener en una página web ese registro de todas aquellas empresas para que los nuevos emprendedores o personas, como he dicho anteriormente, que quieran nuevas actividades o personas que se hayan quedado en el camino puedan acudir a esas iniciativas empresariales y volverlas a reactivar. Es una pena que muchas de esas grandes ideas se hayan quedado en el camino únicamente por temas económicos, como lo hemos vivido en muchas ocasiones. Sabéis que hay un problema en este país que es el tema del traspaso de negocios. En muchos casos vemos el tema del traspaso de negocios. Para muchas personas, que en muchos casos son empresas viables, que por jubilaciones, incapacidades temporales y demás, nos encontramos con la situación de que no conocen el itinerario del traspaso de negocios. Lo que queremos es realizar un acompañamiento a esas personas y una información para el traspaso de negocios, de forma que, por los casos de incapacidad, en casos de jubilación, esas empresas viables puedan tener un recorrido futuro y que no perdamos tejido empresarial. Y una cuestión importante para todos nosotros, que es el tema de la inversión en lo que se llaman activos fijos. El tema de que se puedan modificar, que podamos entrar en funcionamiento actividades como Natura con nuevas tecnologías y de forma que podamos avanzar en ese camino. Y un tema último, que creo que es muy básico, que es el poder ayudar, en muchos casos, a los gastos de notaría, funcionamiento, en los temas de registro y demás, que nada más que por las cuantías económicas de las escuelas que estamos hablando, pues no se pueden llevar a efecto. Son diez medidas que son viables, son diez medidas que nos pueden situar y sobre todo fortalecer el tejido económico a nivel autonómico que creemos que es necesario hacerlo.